El gobernador está muy interesado en tener reuniones periódicas con todos los ministerios y los secretarios y directores de cada área. El Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad es uno de los ministerios más grandes dentro del Poder Ejecutivo, por eso está incluido Secretaría de Trabajo, Secretaría de Transporte, el IPLA, el Registro Civil, Secretaría de Gobierno y sobre todo Secretaría de Seguridad. Cada uno de los secretarios ha podido plantearle el trabajo que venimos realizando y cuáles son las prioridades a llevar adelante en el corto o mediano plazo. Medidas efectivas, estamos hablando, en el área de Secretaría de Gobierno, junto con relaciones institucionales, con Bernardo García Hamilton, trabajando en el tema que él anunció, de la reforma política. Vamos a hacer un corto tiempo de empezar a convocar a todos los sectores de la comunidad, políticos, instituciones intermedias, credos, para que puedan participar de este debate que nos ha pedido la comunidad, la sociedad, que lo tratemos. Lo que le interesa al gobernador es escucharlos a todos, saber la posición y cuáles son las ideas que tienen cada uno al respecto. Después veremos las conclusiones y veremos cuáles son los pasos a seguir y los tiempos en que vamos a seguir con esto. También en el área de seguridad, decirles que estamos construyendo ya la Alcaidía dentro de lo que es el penal de Villa Urquiza para ampliarla a 400 detenidos más y que en 6 meses, 8 meses, ya va a estar terminado para descomprimir las comisarías donde hay hoy alojados gente que ha delinquido y para eso, en ese interín, en 20 días más, vamos a poner a disposición de esas comisarías a gente penitenciario que han sido capacitado para atender a esos detenidos. Y una señal muy fuerte de lo que va a hacer este gobierno del doctor Manzur es la entrega de móviles policiales, 0 kilómetros cada uno de los representantes en su pueblo. Esto no quiere decir que con esto vamos a resolver el tema de seguridad, pero es un indicio por dónde va a ir este gobierno, más allá de cuidar el trabajo, de seguir pagando los sueldos en tiempo y forma, de tener un diálogo amplio con todos los sectores de la comunidad, pero sobre todo un reclamo que escuchábamos siempre en la campaña y él desde el primer día, desde la asunción de los intendentes, está mandando una señal de decir la seguridad está primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!